Hola chicas y chicos bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Divo Neos y en esta ocasión les traigo un diseño muy muy fácil y muy para esta temporada que ya se aproxima y para todo este año pueden serlo para todo el año para cualquier ocasión es un color nude, es un color muy 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 llevadero para todas aquellas amantes o todas aquellas chicas que les gusta lo más este como fácil como que no les gusta andar muchas calosas con mucha pedrería o con mucho diseño pues estas uñas son ideales para todas ustedes mis chicas y yo aquí se las quise compartir con mucho cariño esta mezcla que vamos a estar utilizando es una mezcla que brilla en la oscuridad se llama glow in the dark algo así y esta es una mezcla de las que me tocó recibir en un sorteo anterior que me había ganado con una de nuestras amiguitas de aquí de youtube que ella es maria silvas entonces este yo me gané su sorteo y en ese sorteo venía su colección la verdad está hermosa esta colección como pueden ver el color nude está muy muy padre es muy manejable trae brillitos o sea no está no está completamente mate es medio satinado y pues este es un diseño muy muy fácil de hacer muy fácil de elaborarse y como les digo les combina con cualquier cosa o con cualquier tipo de ropa que ustedes se pongan a diario pues bueno como pudieron ver hicimos la uña del dedo meñique y aquí se me barría se me escurrió un poco el acrílico puesto que está haciendo un poquito de frío y el acrílico recuerden que es que tarda mucho más tiempo en secar en tiempo de frío que en tiempo de calor aquí vamos a mostrar la aplicación en la uña del dedo del anillo y esta es otra forma nueva de como yo acomodé o como es que yo puse la toma del vídeo si se pueden dar cuenta está como en otra dirección espero que les guste que les agrade ustedes háganmelo saber aquí en la en la cajita de comentarios díganme que les pareció esta toma si se aprecia mejor como está hecho este vídeo o si quieren que continuemos con la misma edición de los vídeos anteriores creo que para mí para mi gusto se ve bien se ve un poquito más la aplicación más a detalle como los turistas este lo estoy recreando este o lo estoy haciendo este vídeo creo que se aprecia un poquito más la aplicación del acrílico y pues ustedes díganme lo que en los comentarios recuerden que todos los diseños chicas que yo hago es para darles ustedes una idea o que se inspiren un poquito esperando que si se inspiren un poquito solamente de los diseños que yo les subo o les traigo aquí a compartir a este canal que las invito a todas todas están cordialmente invitadas a este canal a que se quiera este sumar a esta familia de divoneos pues muy 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 bienvenidos y esperando que les guste el contenido recuerden que ustedes pueden recrear estos vídeos a la punta forma o tamaño que ustedes deseen y les gusten o que puedan traer más o sea que estén acostumbradas a traerlas más y pues bueno aquí pusimos la primer perla en el área de peralte la segunda perla la pongo un poquitito más arribita no en área cutícula sino un poquito más arribita y la llevo de lado a lado y después la voy difuminando ligeramente chicas hay que difuminar difuminarla ligeramente no hay que arrastrar el producto porque si lo arrastramos solamente no lo vamos a estar llevando y vamos a estar aplique y aplique perlas y nunca vamos a tratar a poder tapar lo que es la transparencia que van dejando de perla en perla entonces aquí vamos a aplicar otra perla en el área cutícula y está de igual manera con la pura punta del pincel le vamos a ir dando la forma a esa área y después vamos difuminando ligeramente hacia punta hay disculpen los dedos mis dedos que están un poquito no son resecos sino que los limpie con alcohol y se me quedaron así como un poquito resecos pero pues ni modo yo así les traigo los vídeos espero que no les mortifique esa resequedad de los dedos pero es solamente por limpiar lo que es el polvo y bueno aquí ponemos la misma aplicación en el dedo del en el dedo de la ano en la uña del dedo índice vamos a estar haciendo la misma aplicación estas uñas como les dije son muy muy fáciles de hacer es un diseño súper 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 fácil ya que en la temporada de hoy en día las uñas se llevan de un solo color con una sola uña decorada a veces ni una sola uña decorada nomás con el puro color de acrílico y pues yo les les quise traer está como les puedo decir esta opción de este color y de estas uñas en punta cofin y máximo es el número 4 puesto que antes la estaba haciendo muy largas pero pues ya un poquito y él estoy bajando un poquito la intensidad de lo largo para que todas aquellas que sé que me siguen aquí en el canal tengan diferentes opciones de hacerse sus uñitas también aquí vamos a empezar a encapsular y un cápsulo de una perla la primer perla la pongo en el área cutícula como pudieron ver aquí la llevo de lado a lado y después la voy difuminando ligeramente hacia punta cuando son con tip yo solamente encapsulo de dos perlas una en el área de cutícula hacia punta y la segunda de área de peralte y la difuminó hacia punta y después a la misma vez la difuminó hacia área de cutícula para quitar esas divisiones de perla sobre perla y es lo que yo hago chicas yo no casi nunca pongo otra perla en el área de punta puesto que con el mismo color le doy el grosor suficiente solamente esta encapsulada que es muy ligera es para no llevarme mucho el color al momento de limar y pues aquí a continuación les muestro cómo quedó el cómo quedó ya encapsulado y aquí les muestro la la punta de cerámica de la que utilizo que es grano medio o grano si es grano como grano fino y con este yo es con la que le doy sellado al área de cutícula recuerden que estas puntas súper recomendadísimas chicas no sé dónde las puedan conseguir en el otro vídeo les dije que me dije que les dejaran las chicas que supieran dónde poder conseguir materiales para diferentes países donde conseguir estas puntas y muchas chicas hicieron el favor de mencionar algunas páginas algunos muchachas creo que de facebook que ellas tienen este material y hacen envíos pasen al vídeo anterior de mi canal al que subí anteriormente y ahí podrán encontrar los comentarios de nuestras mismas amigas aquí en mi canal de youtube que nos hicieron el favor de compartir de compartir algunas tienditas algunas páginas donde poder encontrar este material y pues bueno aquí solamente le estamos dando forma lo que es la uña hay que quitar cualquier tipo de bordo que nos vaya quedando si es posible ir tocando la uña para ver si nos queda un bordito o un hoyito y poderlo reparar antes de pasar a limar lo que es los faldones laterales y punta para darle cuadratura recuerden que yo después de aunque ya haya limado con la pulidora suelo darle un poquito de limado al área para estructurar un poquito más la base de la uña y que me quede eso esa uña que yo quiero que quede aquí ya como les digo solamente la de una limada así como tipo envolvente disculpen el desenfoque ya saben que me desenfoco mucho el momento de limar pero estoy tratando de ya no desenfocar me tanto poner atención donde pongo el dedo pero a veces si mucho con el puro movimiento de la lima me voy me voy saliendo de enfoque de foco y bueno así quedaron ahora me fui me lavé las manos con agua y jabón muy bien para retirar cualquier tipo de polvo y aquí con esta resina de fantasíneos que todas saben que yo utilizo vamos a empezar a pegar algunos cristales en solamente en la uña del dedo del anillo que es la única uña que va a ir decorada vamos a poner los cristales en diferentes tamaños en diferentes sí pues diferentes tamaños pero solamente lo vamos a ir haciendo así como hacia un lateral no les grabé mucho lo hay perdón no les grabé mucho la decoración chicas puesto que no es tanta la decoración que puse no son tantas las piedritas que puse solamente le puse media docena de piedritas no se crean no le puse algunas cuantas piedritas pero no les quise aburrir con lo mismo de estar exponiendo o aplicando las y también como les digo pues estoy batallando un poquito con este palillo no me ha ido a comprar un palillo para recoger las piedras y con este estado batallando un poquito últimamente ya que se le pega la resina se seca y ya no quiere levantar las piedras se pone un poquito rejuego entonces pues bueno bueno esto comprarme otro lapicito ya después de esto mis chicas vamos a pasar a poner el gel a no después ya me equivoqué después de esto lo esté ya después de pegar las piedritas como ya las quiero yo tener así pegaditas en la forma que ustedes deseen o les guste es el activador de resina y este lo voy a dar un esprayazo solamente para que la resina se ponga como piedra y no se me muevan las piedritas o me duren más y solamente las limpio para que les deje ese brillo tan hermoso que tienen estas piedritas este es el triubón algo así de fantasíneos ustedes pueden usar cualquier premio que tengan tienen que poner una capita en el área de cutícula antes de aplicar el gel para que si su gel les dure mucho mucho más no se les esté creando o no se les esté levantando ya después aquí vamos a pasar a poner el gel que es el gel de fantasíneos uniformemente desde punt desde cutícula hacia área de punta siguiendo bien laterales faldones y puntas chicas porque también eso si no lo seguían bien también eso suele pasar de que se les levante el gel se les craquele o se les empiece a escarapelar de las puntas donde no se llen bien esa parte entonces tienen que sellarlo recuerden que después de meterlo a lámpara como en este caso lo voy a meter en no más 60 segundos para que cure no hay que tocar el gel después de salir de lámpara déjenlo pasar un minuto o dos para que el gel se enfríe y ya lo puedan tocar y no se les llegue a opacar y pues así va a quedar este resultado que a continuación les voy a mostrar el resultado de lo bello que quedó este ser en buena onda suscríbete de un like déjame tus comentarios que te pareció este diseño comparte estos vídeos para que más gente llegue a este canal y vea los vea los diseños que les traigo a compartir a ustedes y pues no sean envidiosas compartan y pues qué más les puedo decir mis chicas este muchos saludos y bendiciones para todas recuerden que yo soy su amigo divo neos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta la próxima chayito valdez